Muy buenas, ¿cómo andan? Para abordar lo que sucede en la República Bolivariana de Venezuela desde el fin de semana pasado, aunque muchos no lo tengan en cuenta, conviene comenzar haciendo un breve repaso del contexto geopolítico en el que nos encontramos. Como siempre lo decimos, si nos quedamos solo en lo que ocurre internamente en un país, sobre todo teniendo en cuenta que habitualmente los medios y hoy las redes hacen un recorte aún más parcial, le vamos a estar pifiando en ese análisis. Como lo hemos venido analizando en otras oportunidades, nos encontramos en un momento que puede llegar a ser bisagra para la historia de la humanidad la decadencia del occidente colectivo es cada vez más acelerada, fundamentalmente ante el avance de otros polos de acumulación geopolítica y geoeconómica, principalmente los que tienen en sus filas a países como China y Rusia. Y particularmente se podría hablar de los BRICS, que además de sus 10 miembros, cuenta con más de 50 pedidos de incorporación, o de la Organización de Cooperación de Shanghái, a la que recientemente se sumó Bielorrusia, o incluso a la Unión Económica Euroasiática. De hecho, como lo hemos mencionado anteriores veces, el PBI del BRICS, sin contar los nuevos socios, ya es superior al de G7, y las proyecciones indican que esto se podría agudizar. El occidente colectivo está perdiendo la guerra con Rusia en el territorio ucraniano, países como Serbia o Hungría se manifiestan abiertamente contra la continuidad de la guerra. Las elecciones recientes europarlamentarias, o incluso las que se dieron en algunos países, dan cuenta de que las expresiones políticas pro-guerra están perdiendo. En el África, la resistencia del Sahel africano está llevando adelante una descolonización 2.0 de la metrópoli, principalmente Francia, y está obviamente acercándose de manera estratégica a Rusia y a China. En el eje de la resistencia en Asia Occidental, están acorralando al régimen sionista, que si bien pretende agigantar la escalada de violencia, está encontrando una respuesta muy mesurada de parte del eje de la resistencia. China no solamente ha logrado entablar o recomponer las relaciones entre saudíes e iraníes, sino que hace algunas semanas lo hizo con todas las facciones o organizaciones políticas palestinas. Y como frutilla del postre, como consecuencia de utilizar geopolíticamente al dólar para presionar o para sancionar a los gobiernos rebeldes, este no sólo está perdiendo peso como moneda de intercambio en el comercio mundial, sino que además lo está haciendo como reserva de los países. En fin, lo que esto indica o parece indicar es que ese llamado occidente colectivo se está quedando sin nafta. Y en este contexto de pérdida de hegemonía de ese occidente colectivo, sobre todo de Estados Unidos, nuestra América se vuelve una pieza clave para el hegemón. Ergo, no se puede permitir perder el control a manos de Xi Jinping o de Putin. Y es algo que, como ya hemos mencionado, lo dicen abiertamente, sólo que matizado o disfrazado, diciendo, por ejemplo, que hay que reducir la influencia de China y de Rusia en la región porque es un peligro para la democracia o para su seguridad nacional. Palabras que no salieron de una serie, de alguna plataforma de Hollywood, como solía suceder antaño, sino que lo afirmó públicamente la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Richardson que además señaló que vienen por nuestro litio, vienen por nuestros minerales estratégicos, vienen por los hidrocarburos, vienen por el agua, porque en el fondo eso es lo que más les importa. Los pueblos sobran en esa ecuación. Y como lo hemos afirmado en su momento, y lo vamos a repetir hasta el hartazgo, Milley es un experimento financiado por los sectores financieros anglosionistas. Mientras que Macri es el representante predilecto del establishment del hegemón y el peronismo, si confronta sus directrices, es el mal a combatir. Si no, no pasa nada, como sucedió lamentablemente durante el menemato. Ahora, ¿por qué el encono particular contra Venezuela? Bueno, no hay una única respuesta. Una de ellas, sin duda, es porque tiene las reservas certificadas de petróleo más grandes del mundo. Tengamos en cuenta que hace algunas semanas nada más, finalizó el acuerdo que tenían los norteamericanos con Arabia Saudí para que el petróleo saudí solamente se venda en dólares. La única moneda con la que se podía comprar o vender ese petróleo era el dólar. Algo que derivó en lo que se conoce como petrodólares. Bueno, ahora, en realidad ahora legalmente, porque era algo que ya venía pasando, la monarquía puede vender el crudo en la moneda que le plazca. Y esto no solamente es un impacto para el dólar en sí, en el uso de la moneda, sino incluso en la posibilidad de abastecimiento o no de petróleo para Occidente. Sin el control del petróleo saudí. Con las limitaciones que está encontrando para seguir robando el petróleo sirio, aunque obviamente no es la misma cantidad, no es el mismo volumen que el saudí. Con los militares de Ansarrolá impidiendo la circulación de barcos de bandera norteamericana, británica o israelí en el estrecho de Babalmanda. Con las dificultades cada vez mayores para seguir saqueando la misma cantidad de hidrocarburos en África. Bueno, la ecuación termina siendo cada vez más simple. Necesitan sí o sí del petróleo venezolano, más allá de lo que dicen que tienen ellos formas de autoabastecerse. De hecho, el mismo Maduro declaró públicamente hace algunos meses que venían discutiendo con Estados Unidos para intentar recomponer el vínculo comercial y volver a vender petróleo al país del norte. En esto no hay distinción. Todo formato, toda forma para tratar de hacerse con el petróleo es válida. Y esto lo reconocen desde la CIA hasta el mismísimo Trump. Otro elemento que hay que tener en cuenta, además del petróleo, es el rol que ha jugado la revolución bolivariana de Venezuela desde la llegada del comandante Hugo Chávez al gobierno. Y fue particularmente el de crear o fomentar alianzas políticas y económicas, sean estas regionales o no, que se contraponen al rol injerencista imperial de los norteamericanos y de sus corporaciones. Y en esto, sin lugar a dudas, la creación del ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de los Pueblos, allá por 2004, fue una de las expresiones más revolucionarias en cuanto a la construcción de un bloque regional, sobre todo porque planteaba aprovechar las complementariedades entre sus socios en lugar de competir entre ellos. Además, obviamente, desde aquel entonces, una vez madurado el proceso, se planteó la creación de su propia moneda, el Sucre, de hecho, estuvo el Sucre en vigencia. Desafortunadamente, lo que fue la traición de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana en Ecuador y posteriormente el golpe en Bolivia contra Evo Morales, desinflaron el peso específico que había logrado adquirir inicialmente el ALBA. Esto, sin mencionar que la guerra de sanciones contra Venezuela y contra el petróleo venezolano en particular erosionó la ayuda que hacía este país sobre todo contra el CARICOM o hacia el CARICOM, los países del Caribe. El verdadero Marenostrum o el verdadero patio trasero o bajo vientre de los norteamericanos. Pero no fue solo el ALBA. Venezuela también impulsó la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, e incluso osó hacer los trámites y las formalidades para incorporarse al MERCOSUR. Y como era de esperarse, Estados Unidos no podía permitir que ello sucediera, producto de lo cual hizo todo lo que tuvo a su alcance para intentar desestabilizar gobiernos o generar que haya cambios de signos partidarios para poner títeres suyos e intentar desarticular esos procesos de unidad. En el plano extrarregional, desde la llegada de Chávez al gobierno venezolano, es por demás sabido el gran grado de afinidad que consiguió forjar la Venezuela chavista con países como China, Rusia, Irán, distintos países de África. Todo ello sin mencionar que la Revolución Bolivariana siempre se declaró antiimperialista e antiinjerencista y se solidarizó con todos los pueblos oprimidos del mundo, sobre todo con Palestina, y siempre le tendió la mano a quien la necesitó, por ejemplo, la Argentina gobernada por Néstor y Cristina. Pese a las sanciones unilaterales y a la guerra multimodal que desplegó Estados Unidos desde la llegada de Hugo Chávez al poder, obviamente en complicidad con sus lamebotas europeos y algunos de aquí de América Latina. Pese a todo ello, el gobierno bolivariano había logrado o logró surfear la situación, sobrellevarla. Tanto es así que en el último año, esto no sin antes haber tenido que ingeniárselas para que no se incendie el país, hay que recordar que en algunos periodos, sobre todo en 2019, Venezuela llegó a tener picos de inflación del 344.000 por ciento. No un 10, un 344.000 por ciento. Bueno, esta situación comenzó a revertirse, se logró estabilizar la moneda, el proceso cambiario, la economía empezó a crecer, la paz volvió a ser la normalidad, ya no había faltantes de productos en supermercados y esas largas colas que nos mostraron hasta el infinito los medios de comunicación y la inflación acumulada de estos de este año es de menos de un dígito o es de un dígito. Ya no es lo que venía haciendo, el último mes, mayo, la inflación fue del 1,5 por ciento, en el acumulado lleva menos de 5 y esto según estimaciones de la Cepal y del FMI, Venezuela sería nuevamente uno de los países que más crezca en este 2024 en toda nuestra América rondando un 8 por ciento de su PBI. Esto solamente algunos elementos, podría haber muchísimos más. Cabe destacar en toda esta maraña de cosas que pasaron que uno de los procesos más interesantes al que se vio forzado Venezuela tuvo que ver con lo que aquí se conoce como sustitución de importaciones. Venezuela, al ser un país petrolero, históricamente importó muchos de los bienes de consumo que a diario consume la canasta básica o que están contemplados en la canasta básica de la población, sobre todo los alimentos. Bueno, producto de los ataques económicos, de las sanciones, de las dificultades para sostener la industria petrolera que obviamente producto de la hiperinflación y de las sanciones se vio mermada y un sinfín de etcétera que se podrían poner para explicar por qué ese proceso inflacionario, todo esto obligó a acelerar un proceso que ya Chávez había determinado que era el de producir nacionalmente aquello que se consumía, los productos básicos, sobre todo los alimentos, el papel higiénico y otros elementos de la canasta básica. Hoy por hoy más del 95% de esos elementos se producen en Venezuela. pero como en toda esta película montada casi al calor de Hollywood lo que las corporaciones mediáticas occidentales ocultan y sus repetidoras conscientes o no reproducen casi al unísono es el rol que ha tenido esta facción violenta de la oposición violenta y antipátria. Solo por mencionar algunos hitos de María Corina Machado o que ésta tiene en su prontuario. Llamar a que fuerzas extranjeras invadan Venezuela para derrocar al chavismo, fomentar las mal llamadas guarimbas en 2014 y 2017 que dejaron decenas de muertos en las calles, desconocer sistemáticamente a las instituciones públicas venezolanas, sea el poder judicial, electoral, el ejecutivo, el legislativo, el popular, no le quedó nada por desconocer. Ahora, ¿qué decir de Edmundo González Urrutia, este títere que encontraron para poner como candidato? Según la exdiputada salvadoreña y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional Nadia Díaz, este personaje siniestro que nos venden disfrazado de Carmelita descalza fue un actor clave en la implementación del Plan Cóndor durante los años 80, época en la que él trabajaba como asesor en la embajada venezolana del embajador de entonces en El Salvador Leopoldo Castillo a quien se conoció popularmente como el Matacuras. Díaz señala que en documentos desclasificados de la CIA en febrero 2009, Castillo aparecía mencionado como el corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para ejecutar la Operación Centauro que consistió en una serie de acciones violentas del ejército salvadoreño y de los escuadrones de la muerte para eliminar físicamente a las comunidades religiosas congregadas en torno a la búsqueda coherente y a las teorías de la liberación de una solución pacífica y negociada a la guerra. Crímenes que a día de hoy siguen siendo considerados de lesa humanidad y por consiguiente son imprescriptibles como decimos en Argentina para muestra basta un botón ¿no? Bueno si del proceso electoral se trata lo primero que hay que señalar es que la lista de Edmundo González Urrutia que en realidad es la de María Corina Machado que es la del imperio no es la oposición hubo ocho candidatos que también participaron del proceso electoral y de ellos al menos cuatro reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro y la validez de lo expresado por el Consejo Nacional Electoral al día siguiente de la elección el lunes otros tres candidatos reconocieron el proceso electoral pero exigieron con mayor o menor vemencia que se publiquen los resultados oficiales sólo un candidato además de González Urrutia puso en duda la transparencia del proceso electoral jornada electoral que a decir de los más de 900 veedores internacionales se caracterizó por la alegría y por la paz lógicamente esto no excluye que haya habido problemas en algunos lugares pero eso es algo que habitualmente pasa sobre todo en un clima tan polarizado como el que vivió Venezuela en los últimos meses el CNE emitió un primer comunicado donde sostenía que con el 56% de las actas descrutadas Nicolás Maduro Moros reelegía con más del 51% de los votos 51,20 y como era de esperarse la oposición violenta intentó por todos los medios inundar las calles de venezolanos y reavivar esos procesos guarimberos o terroristas del 2014 y del 2017 obviamente llamando fraude y desconociendo los resultados y durante algunas horas lo consiguió se vieron movilizaciones y expresiones de protesta de la oposición algunas tranquilas las más fueron violentas destrucción del transporte público cortes de accesos destrucción y robo de locales destrucción de estatuas y de monumentos en Venezuela y etc todos rápidamente desarticulados por las fuerzas de seguridad con el correr de las horas la ansiedad mediática proimperial creó y creció y sirvió para que la prensa occidental operara sobre la realidad no sólo en Venezuela sino en el resto del mundo fraude Venezuela dictadura fueron palabras que marcaron tendencia en esa gigantesca cloaca de mierda que se llama X o Twitter lo interesante sería preguntarse cuántos miles de millones de dólares les está saliendo realizar esta mega operación para intentar un nuevo golpe de estado contra el chavismo desde los guarimberos hasta las granjas de bots que denunció Maduro pasando por los cientos de mercenarios mediáticos que dedican horas y horas de TV y radio y streaming y chorros de tinta en una infinidad de medios digitales e impresos impresionante pero tal como lo denunció el CNE la transmisión de datos y el avance del escrutinio se ralentizó producto de ataques informáticos provenientes de distintas partes del mundo hecho que no se resuelve de un día para otro sobre todo si esos ataques son permanentes y constantes en el tiempo hay una nota de emisión verdad muy interesante donde explican esto y que necesariamente requiere de una ingeniería lo más segura posible para que llegado el caso si se publicasen esos resultados esas famosas actas que reclaman no sea posible un nuevo hackeo mientras tanto un sinfín de operaciones para seguir abonando a la deslegitimación del proceso electoral desde informes como el del centro cartes hasta declaraciones de reconocimiento de González Urrutia como nuevo presidente ya sea del gobierno norteamericano del perrito faldero argentino o de quien sea nada nuevo bajo el sol si consideramos que Maduro había alertado sobre una operación White Dog Dog 2.0 pero también hubo quienes fueron más prudentes y solo se limitaron a plantear esperar los resultados oficiales con matices y con matices más o menos utilizados para alimentar esa operación anti-chavista la postura de México Brasil y Colombia por ejemplo se limitó a pedir que se publiquen los resultados oficiales para que se pueda corroborar efectivamente lo que había aseverado el Consejo Nacional Electoral hasta ahí todo transcurrió en la normalidad de estas características de intentos de golpe de estado de nueva generación que hasta ayer viernes 2 de agosto todo sucedió hasta que ayer viernes 2 de agosto el poder electoral venezolano o el órgano rector del poder electoral venezolano el CNE emitió un segundo comunicado en el que afirmó que con el 96,87% casi un 97% de los votos escrutados Nicolás Maduro Moros obtuvo un 51,95% de los votos mientras que Edmundo González Urrutia obtuvo un 43,18% de los mismos y obviamente los otros candidatos porcentajes menores algo que incluso resultado de esta naturaleza incluso lo había pronosticado el mercado financiero de Wall Street antes de las elecciones está más que claro que ni la oposición virulenta ni los desconfiados de la vida ni el imperio van a reconocer el resultado los resultados finales expuestos por el CNE ni siquiera cuando se logre tener la seguridad para evitar un nuevo hackeo o bloqueo y se publiquen los resultados oficiales para que se puedan chequear otro hecho más que denota la acelerada y desesperada decadencia de ese occidente colectivo que lidera Estados Unidos de hecho Estados Unidos no puede bajo ningún concepto puede reconocer las elecciones en Venezuela ¿por qué? porque hacerlo o de hacerlo debería devolver la subsidiaria venezolana de PDVSA en Gringolandia CITCO y con ella los millones y millones de dólares que le robaron al pueblo venezolano en tiempos del autoproclamado presidente encargado seguramente a medida que se publiquen los datos oficiales y que los veedores internacionales y gobiernos vayan cotejando los resultados irán reconociendo la victoria de la revolución bolivariana aunque también es seguro que el imperio y sus lacayos seguirán insistiendo en que hubo fraude en que Maduro es un dictador y que está usurpando el cargo y bla bla ya lo hicieron con el presidente encargado autoproclamado en una plaza que hoy no casualmente vive en Miami nuevamente nada nuevo bajo el sol pero ojo a no confundirse que para los pueblos de nuestra América da igual que gringo esté sentado en el despacho oval sea demócrata sea republicano siempre van a tener una actitud injerencista e imperialista para con los gobiernos y pueblos de nuestra América porque si no controlan esta región del mundo difícilmente podrán hacer frente al desafío mayor que tienen que es ese mundo multipolar y multimodal del que Venezuela es parte y protagonista que está surgiendo y que tiene a China y a Rusia como sus principales proveedores o promotores como decía el comandante hoy más que nunca y sobre todo en este post elecciones habrá que estar rodilla en tierra para defender a la revolución bolivariana de cualquier tormenta que se pueda avecinar a la прек certos lo que es que se